Buenos días, mi nombre es María Alejandra Flores Arango, soy ingeniera civil, soy la directora de obra de Proyectos Nogales de Constructora Contes. En el último mes venimos realizando diferentes actividades de acuerdo a la zona de la obra que nos encontremos. Por ejemplo, en Torre 1 venimos realizando actividades de excavación de pilas de fundación, vaciado de pilas de fundación, excavación de dados, que son unos macizos que se encuentran alrededor de la pila, armado del acero y vaciado del dado. Adicional a esto, nos encontramos realizando el armado de acero de las vigas de fundación para posteriormente vaciarlos y poder empezar a subir en altura con los apartamentos. En porcentaje aproximadamente tenemos con ese armado de vigas de fundación, que es el que nos da un avance importante, tenemos aproximadamente un 35%. Como varias veces hemos visto en algunos videos que hemos publicado, la fundación se ha venido complicando un poco por la cantidad de roca que hemos encontrado, la cual ha sido una roca bastante complicada para perforar y que dependemos de muchas actividades como minería para poder bajar en profundidad. Adicional a esto, tenemos la plataforma en la cual venimos trabajando en la zona de tanques, que nos da un avance importante para poder empezar a subir en altura. En la zona de tanques estamos realizando actividades como lo son vigas de fundación y próximamente vaciaremos la losa contrapiso de la zona de tanques. Adicional a esto, venimos vaciando también columnas, tenemos en este momento 12 columnas, son 12 de 44 que tenemos en la etapa 1 de la plataforma. Posteriormente estaremos también trabajando con, empezando a armar la obra falsa de la losa que va en el segundo nivel de la plataforma y poder empezar a ver losas vaciadas y subir en altura. También estamos trabajando en la torre 2 y la torre 3. En la torre 2 estamos iniciando con excavación de pilas, entonces en este momento tenemos 12 pilas de 67 pilas que conllevan toda la torre 2. Estas pilas aproximadamente las tenemos en un porcentaje de excavación entre el 10 y el 15%. Tenemos profundidades variables entre los 2, 4, 6 y hasta 18 metros las pilas que iniciamos hace unos meses que les habíamos comentado que íbamos a iniciar con pilas de prueba de estas torres. La torre 3 ya le realizamos todo el movimiento de tierra y tenemos tres pilas de prueba que están en este momento en una profundidad de 12 metros. La torre 3 ya le realizamos todo el movimiento de tierra. La torre 3 ya le realizamos todo el movimiento de tierra.